Música La pistola de silicón Vamos a necesitar cerillos de madera preferentemente Porque son cuadraditos Vamos a necesitar cinta para adornar Y cinta para pegar Tiqueras Yo soy Silvia y esto es Quechidas Manualidades Lo que vamos a hacer aquí Es hacer Tres Parecidas a esta Recuerda Una, dos, tres Mira, aquí hice una cuarta más Igual Solo que la partí a la mitad Es partida a la mitad Con las tijeras Fue sencillo Ahora con la ayuda de nuestro silicón Vamos a ponerle una pequeña tirita En cada orillita del cerillo A todas A todas A todas, a todas Para que queden duras Ya que la tenemos así Vamos a ponerle silicón en una orillita y vamos a pegarla Y vamos a hacer lo mismo con la siguiente Vamos a poner silicón en el último cerillito Y la pegamos ¿Ves? Vamos a terminar Pegando este Pero vamos a dejar el huequito aquí abajo Así que vamos a Pegarlo Aquí arriba Y vamos a dejar ese huequito ahí Recuerda dejar el huequito abajo Vamos a tomar la que sigue Le vamos a poner silicón en la orillita No pego bien a la primera Así que lo voy a hacer nuevamente Y vamos a terminar un fin Mira aquí Vamos a pegar la tapadera Y aquí vamos a cambiar un poquito la técnica Vamos a pegar nuestro palito Donde termina La parte que prende del cerillo Y el que sigue lo vamos a pegar Con la cabecita Aquí debe de quedar huequito Esta parte de aquí Debe de quedar hueca Y nuestro palito que sigue Lo vamos a pegar Metando ese espacio Y así hasta completar La tapadera La mitad de arriba Vamos a pegar la terms , está tan perfectura Má je apologise No, no 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 Gracias recuerda ponerle resistor, silicón alrededor para que quede lo más duro posible ya cuando tengamos la medida hay que procurar que las erillitas salgan de la cajita y recortar aquí mira están las erillitas y vamos a recortar con las tijeras lo que sobra mira ya está ya le hice una pequeña portita y le terminé de poner las tiras alrededor se levantan aquí está la foto que ya sabemos que se puede quitar y volver a cambiar ahora vamos a utilizar dos esponjitas de las que vienen en los frascos de medicina vamos a ponerlas dentro el interior de esto tú lo puedes adornar como quieras yo lo hice para regalos de un anillo yo soy Silvia yo soy Silvia y esto es chicas manualidades vamos a ver y esto es y esto es que se puede adornar como quince se puede adornar como quince y esto es y esto es y esto es Gracias por ver el video.